La chiflera, a veces llamada planta paraguas por la forma de su follaje, es una planta arbustiva tropical muy conocida en el mundo de la jardinería. Hoy te voy a enseñar la forma en la que yo la reproduzco. Lo primero que tenemos que encontrar es la rama adecuada que vamos a podar. La reproducción de la chiflera no es una cosa que se ve muy fácilmente. La reproducción puede fracasar si es que utilizamos troncos demasiado tiernos. Lo que necesitamos es una rama con textura semileñosa, así es que este no nos va a servir. Pero si te fijas en esta otra rama, te darás cuenta que esta tiene el tamaño adecuado y la textura semileñosa que tanto estamos buscando. Procedemos a cortar con un cuchillo desinfectado y aquí tenemos dos ramas, una de tronco semileñoso y la otra de tronco normal. Vamos a retirarle todas las hojas para evitar que el esqueje se deshidrate tratando de mantener las hojas vivas. Así es como tiene que quedar. Voy a utilizar canela molida para poder sellar todos los cortes. Este paso es muy importante ya que la canela ayudará a cicatrizar las heridas y evitará que se pudran en el futuro. Vamos a dejar cicatrizar los esquejes en un lugar seco y fresco por dos días. Pasado esto, es momento de llevar nuestros esquejes a un vaso con agua. Es importante que el agua sea reposada, filtrada o de botella. La canela se mezclará con el agua y esto evitará que se formen algunos hongos. Coloca también el vaso en un lugar fresco lejos del sol. Cada tres días te recomiendo cambiar de agua. Las ramas de la chiflera eliminan un líquido semiviscoso con un olor peculiar. Por eso te recomiendo cambiar el agua cada tres días. Recuerda no utilizar agua de grifo ya que el cloro podría ayudar en la pudrición de los esquejes. Es importante revisar todos los esquejes diariamente. Si ves alguno con signo de pudrición o mal olor es mejor retirarlo. Pero si seguiste el paso de la panela y de hacerlo secar por dos días, es muy difícil que pase esto. Ya han pasado 15 días y los esquejes están en muy buen estado. Te darás cuenta que el tronco empezará a tener unas protuberancias de color blanco. Estos puntos nos indicarán que los esquejes están casi logrados y que las raíces están por salir. Este es el tronco semileñoso y es el que presenta más protuberancias. Si comparamos con el tronco de textura tierna, te darás cuenta que el tronco semileñoso tendrá más de estas protuberancias a comparación de los esquejes normales. Han pasado 25 días y los esquejes nos muestran un nuevo cambio. Aún no salen las raíces pero los esquejes empezaron a mostrar sus primeros brotes. Esto también es una buena señal. El esqueje se está hidratando correctamente y está en muy buen estado. A partir de ahora tenemos dos opciones. Dejarlo en agua hasta que salgan raíces y esto demoraría casi dos meses. O de lo contrario sería momento de plantarlos en una maceta. Para esto necesito un pedazo de hoja de aloe vera. Vamos a cortar la hoja por la mitad y vamos a tratar de sustraer todo el líquido posible de la hoja de aloe. Es necesario untar muy suavemente esta baba encima de los esquejes. Y esto con el fin de no maltratar esos puntos blancos de donde saldrán las futuras raíces. He visto muchos videos donde clavan los esquejes dentro de la hoja de aloe. Esto no lo recomiendo ya que esta zona es bastante sensible. Mientras más cuidado tengamos con este proceso, más probabilidades de éxito tendremos. Vamos a plantarlo directamente en una pequeña maceta con un sustrato bastante drenante. Fibra de coco y perlita sería lo ideal. Si utilizas tierra pura o tierra de jardín, es probable que el esqueje se pudra rápido. Riega de inmediato y si te preguntas por qué esta agua tiene color, es porque reutilizo el agua del riego de todas mis macetas. En poco tiempo verás cómo los esquejes se empezarán a desarrollar. El proceso es un poco lento pero hay que tener un poco de paciencia. En unos días más empezarán a desarrollarse nuevas hojas. Recuerda que no debes recibir sol directo. Este proceso sólo debes hacerlo en primavera ya que es la mejor temporada para la reproducción. No plantes esquejes sin haber realizado estos pasos. En 4 días de haber sido plantados te darás cuenta cómo se deshidratan y marchitan. Y más aún si éstos reciben sol directo. Si después de haber plantado tus esquejes en tierra, miras que la parte de la sección superior se empieza a poner negro o deshidratado, es normal. Si entre el nodo hay una diferencia de textura, en este caso sana y la superior está deshidratada y negra, no te preocupes porque lo que pasará es lo siguiente. Esa parte se terminará de secar, pero por un método de defensa de la planta, ésta evitará que la herida siga caminando, lo que hará que la planta tenga una segunda oportunidad de supervivencia.